Organizaciones sindicales y sociales realizaron este miércoles un paro nacional por la vida, paz, democracia y negociación del pliego de emergencia que incluye movilizaciones en Bogotá y otras 20 ciudades del territorio nacional. Valle du Par no fue la excepción. Con una caravana que partió desde el obelisco hasta la gobernación, el Cesar hizo presencia en una nueva jornada de paro nacional. El movimiento es promovido por las centrales obreras CUT y CGT y la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, que agrupa a los maestros, los cuales completan en la fecha un cese de actividades de 48 horas en rechazo al esquema de alternancia en la educación y otras demandas laborales. Hoy el Magisterio del Cesar, agrupado en del Cesar y toda la clase obrera trabajadora, nos hemos unificado para salir a marchar en esta caravana apoteósica que hemos hecho en Valle du Par, pero se está replicando en todo el país, exigiendo al gobierno de Iván Duque el cumplimiento de los acuerdos con FECODE, pero también que negocie el pliego de emergencia presentado por las centrales obreras. Hoy estamos nuevamente en la calle y seguiremos enarbolando la bandera de lucha para exigir a este gobierno que dialogue con la clase obrera colombiana. Los sectores obreros reclaman el cumplimiento de los acuerdos firmados con las diferentes organizaciones, así como también la instancia de negociación de un pliego de emergencia que permita afrontar las necesidades de la población agudizadas por la pandemia mundial del COVID-19. Los motivos están claros desde que el país empezó a entregar la soberanía nacional en primer lugar en cuanto al mercado y a la producción. Desde los años 90 se instaló en Colombia por mandato de los organismos internacionales de Estados Unidos, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID y últimamente la entrada de la OCDE ha profundizado la entrega del mercado de nuestros productores y hoy estamos importando más de 14 millones de toneladas, lo cual genera en primer lugar una ruina para los productores colombianos y al mismo tiempo un alto desempleo para la gente que trabaja en el Frente Agrario, en el Centro Agropecuario, en el Frente Industrial. Hoy podemos sentir que el desempleo que se nota después de la pandemia o en medio de la pandemia se ha profundizado, se ha agigantado, pero que es un problema que viene desde los años 90 con la imposición del libre comercio. La inversión en materia de salud, renta básica, subsidio a las MIPIMES, defensa de las soberanías, seguridad alimentaria y protección agropecuaria y protección a las mujeres y diversidades son algunos de los puntos que se contemplan en el pliego de emergencia propuesto por las organizaciones. En este momento los trabajadores colombianos estamos en una protesta general, pero especialmente Rosario Pumarejo de López, tenemos, estamos en, están, porque yo soy de planta, están en huelga, en paro por el no cumplimiento del acuerdo pactado en el paro pasado, no al pago, tienen 11 meses de salario y por la contratación ilegal que se está haciendo. Durante esta jornada nacional se realizarán actividades de movilización en las calles, marchas, mitines, caravanas, expresiones culturales y folclóricas, plantones entre otros de carácter pacífico y democrático y conservando todos los protocolos y medidas de bioseguridad.